Buenos días amigos, ahorita estamos con esta tarjeta de la tecnología Amlogic que es la T.T960X81.81 Entonces vamos a tratar de entrar al módulo de la recovery, tenemos ya la interfase con el CH341, el TXRX y tierra Ahorita vamos a ver en qué puerto quedó la conexión, en el puerto 5 y la tecnología es Amlogic, escogemos tecnología Amlogic Después conectamos ya la colchola y le damos su tecla de acceso que pertenece a tecla de acceso 2 y conectamos la mail La electrificamos, entonces ya de aquí ya se han recorrido y yo estuve probando y no me dio ningún resultado con ninguna de ellas Lo que tuve que hacer es ponerle ENTER por 1, 2 segundos y soltarlo Después de soltarlo, darle 2 click al recovery 3, 1 y después 2 Entonces automáticamente aquí ya hizo un cambio, yo apago, prendió la mail, yo prendió la mail Y vamos a esperar que se puedan comunicar Lo que estamos haciendo Y aquí ya se apagó, muy fuerte va a apagar Y en este momento ya entró en recovery, fast recovery Y vamos a verlo en el monitor grande Aquí ya estamos en recovery, donde se le hace las 3 funciones que Operaciones que es la de White Cache Partition Después está el de White White Data Factory Reset Y el tercero, eso se hace con el control remoto Pero ya la consola aquí ya entró a modo de boot La consola 4.1 de boot Eso es todo amigos, gracias